Ok, ellos de seguro están planeando cómo aniquilarnos, así que nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. Nosotros somos héroes, sí podemos contra ellos. Quiero que tomen todo lo necesario. Armas, pistolas, espadas, todo lo que tengan. ¿Qué te sucede, Banner? No te preocupes, Iron Man, yo lo detengo. No, espera, ¿qué haces? Se acabó, Banner. Stark, yo me encargo del monstruo. Está bien, pero creo que no puedes derrotarlo. Por favor, Tony, yo soy Superman. Te acompaño. Muy bien, Banner, ya me cansé de estarte deteniendo. Muy bien, Banner, se acabó. Se acabó, Banner. Tú no eres así. Ya estoy harto. Creo que con eso basta. ¿Estás bien, Superman? Sí, estoy bien. Yo... Y... Y... Gracias por ver el video